Vamos con Sabores del Bajío Este trago está inspirado Hagan espacio pues en sus metas Voy a pasar a ver un trago Típico de León Que es la cebarina El fondo fondo Por el que lleva carbonato Y le paso la cartita de mi trago Viene, viene Listo para tomarme Porque le voy a poner el carbonato Y hace perversencia Así que toman el trago Es un trago para que vaya el paladar Y los que andan cruditos Les va a quedar bien Así que viene Véjale, tómalo Tómale, tómale Fondo, fondo, fondo Fondo Vá, 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 mijo Y va Y va, mi Dios Ándale Y va a estar en el fondo El Viernes de Dolores El Guanajuato Se toma esta agua Que tiene aquí Es una agua de verdura Y trata se llama Lágrimas de la Virgen Por el Viernes de Dolores Vamos a manejar Tequila 99.000 horas Comenzamos En este trago Voy a utilizar Un jarabe Que se llama Un jarabe de la pasión Haciendo Referencia A la pasión de Cristo Por el Viernes de Dolores Tiene Tujo de limón Para redondiar Los ácidos Viene la cebalina Que les voy a probar Y pues cantamos Caminos de Guanajuato Ya que el trago Es Típico De vacío Vamos Compreendo las copitas Por favor Me encanta Tres Dos minutos Y uno Por favor Ya que viene El jarabe Y vamos a poner Un toquecito De comino No hay dinero 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 Vea, vea Cántele, cántele Buenos Aires Bueno, estamos Reforzando Es un vinagre Vinagre Tónico 03 Charly Tienes tres minutos Charly Gracias, gracias Una cucharadita Cinco milagritos Del finaje de Jerez Este tarde Pasado En barritas Que tuvieron Este Mapple Y un borbón Si gustan Ahorita al finaje Los voy a probar Este Igual Quien guste Servirse El agua Las lágrimas De la virgen Y Agua fava El agua fava Treinta mililitros Sustituyendo Una clara de huevo Este El agua fava La logramos Cincuenta minutos Cociendo Cualquier En este caso Que se está garbando A noventa y cinco grados Centígrados Durante cincuenta minutos Esto Logra la consistencia De De una clara de huevo Las dos Tienen Una clara de huevo Vamos a ver Y viene ¡Vean! Para relojear totalmente el trato voy a hacer una fruta de Cristo de Camaita Luce Un minuto, Chávez Chávez, te falta un minuto Perfecto, gracias ¡Chávez! 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 ¡Chá Y terminamos con las flores de Jocelyn de Dolores. ¡Seis minutos! ¡Mucho estima, Chucky! ¡Dios, dos, tres! ¡Chucky! 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 ¡Chucky!